22 de febrero del 2017 moría Iñaki Bon Riobo. Él tenía 11 años. Hoy, a tres años de su fallecimiento, se realiza una marcha a mis espaldas en la puerta de la Fiscalía de Berazategui, ubicada en 14 y 138. El motivo es que este deceso trágico no quede en el olvido. Iñaki Bon Riobo tenía 11 años y una vida por delante. El 22 de febrero del 2017, estaba jugando a la pelota en una mineta del country al 2 de Hudson 2, ubicado a la vela de la autopista Buenos Aires-Mar de Plata, en Hudson. En un momento la pelota se sale y va a buscarla. Ahí es en ese momento, en donde Rosa con la parola, que estaba electrificada, y terminó recibiendo una descarga eléctrica fúlmina. Fue trasladado a Luma de Hudson, ubicado sobre la vía de la Membro, donde no resistió y terminó fallecido. En ese interín, el administrador del barrio Alto de Hudson 2, Santiago Colabini, llamó a un electricista para colocar un disyuntor al momento en que las pericias determinan que la farola estaba sin ningún problema eléctrico. Es por ello que los familiares convirtieron su dolor en reclamo de justicia. Durante la jornada de la mañana, la familia de Iñaki Bonrebó, como así está bien, por sus familiares y amigos, tanto del padre como de la madre y del propio nene, salieron a escuchar su reclamo durante toda la calle. Pegaron carteles en algunos potes de la 14 y compartieron pancartas, tanto a automovilistas como a personas que pasaban por el lugar. Así también pegaban los carteles en los parabrisas de los colectivos. Doctores, Carlos Zimmerman y Claudia Perulli, abogados de la familia Bonrebó. ¿Nos pueden contar cómo se encuentra en estos momentos el estado de la causa de la muerte de Iñaki? Bueno, a tres años de la muerte de Iñaki, electrocutado en un country, la causa está próxima a ser elevada a juicio. Hay 12 imputados, desde los administradores del barrio Cerrado, los electricistas que hicieron las instalaciones, los administradores y responsables del lugar, la empresa que tenía el mantenimiento de toda la zona y toda la cuestión eléctrica del predio. Y nosotros creemos que ya no falta nada, está toda la prueba reunida para elevar la causa a juicio y poder realizar el debate oral y público y lograr la condena para todos los que tuvieron responsabilidad en la muerte de Iñaki. ¿Qué es lo que se pide para, por ejemplo, para Santiago Colabini, el administrador del country alto de Hudson 2? Bueno, él es uno de los responsables de la muerte de Iñaki. En su carácter de administrador tenía una responsabilidad mayor, quizá, que algunos de los demás. Aunque nosotros creemos que la calificación primaria que hace la fiscalía es de homicidio culposo, estamos convencidos de que algunos, por lo menos algunos de los imputados, o su mayoría, debió haberse representado la posibilidad de que alguien pudiera morir si el sistema eléctrico y las instalaciones estaban como estaban. Se habían retirado disyuntores, había muchísimas casas y tendido eléctrico que era ilegal, muchas casas que no tenían ni siquiera medidor. Y me parece a mí que esta era una situación que ellos no podían desconocer y que claramente podían haberse representado la posibilidad que alguien pudiera morir electrocutado en esas condiciones. La ocultaron siempre y lejos de velar por la seguridad de todos los que vivían ahí, realizaron maniobras que pusieron en peligro la vida de todos los que estaban y se llevó la vida de Iñaki, un niño muy pequeño, que lo único que estaba haciendo era jugando en el lugar con una pelota y abruptamente esa electrocución terminó consumida. Con respecto a las penas, a las condenas, ¿qué podrían llegar a recaer? Bueno, la calificación del hecho hoy es homicidio culposo, la pena máxima de cinco años, pero insisto que nosotros creemos que el debate oral nos va a dar la posibilidad de demostrar que acá tuvieron que haberse representado la posibilidad de que a quien pudiera morir y nosotros estamos en condiciones de afirmar que vamos a ir por otra calificación distinta, vamos a esperar el juicio, el transcurso del debate de todas maneras, pero creemos que va a haber otra calificación que es la de homicidio simple con dolor eventual, por lo menos para alguno de ellos, y vamos a pedir el máximo de la pena que podamos para ese día. Ahora en estos momentos se preparan para decir unas palabras los padres de Iñaki, Magdalena y Gajo. que es una fecha muy difícil, y bueno, el cariño de todos los que se acercan, un abrazo a la tumba y dan fuerzas para estar acá y venir, y seguir reclamando la justicia que Iñaki merece, así que bueno, vamos a hablar ahora con la fiscal para impedirle que le dé la causa funcional, es lo que nos viene prometiendo, y es lo que supuestamente va a pasar después de que declare el último diputado que tienen hasta ahora. así que nada, el acompañamiento va a servir para que nos escuchen un poquito más y sumo, así que de vuelta, gracias por venir. Gracias, esto es una lucha que como papás, como familia, lo que necesitamos es cerrar esta etapa para vivir nuestro dolor, ya que es el dolor que lo vamos a tener en cuenta. la pérdida de Iñaki nos rompió, nos partió al medio. No somos las mismas personas que éramos que cuando estaba Iñaki. El amor es lo que nos da fuerzas, y el mismo Iñaki, el mismo amor de Iñaki es lo que nos levanta todos los días. Pedimos justicia para los responsables, pero la verdad es que a Iñaki no lo van a devolver, no va a volver. Pero bueno, necesitamos cerrar esto. Para poder vivir desde el amor que nos dejó, desde el amor que nos quedó dando, que es lo que necesitamos. Y la verdad es que basta. Por ese año nos hace un montón, y queremos que basta. Queremos vivir a nuestro hijo de otra forma. No, sabiendo que los responsables de él, sin su vida, como si nada, y tratando de zafar de todo esto. La muerte de Iñaki es una muerte que se pudo evitar. No lo hicieron. Bueno, estamos acá por eso. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Los que no quieren estar, los que no quieren comparten, nada. Vamos a tener que tener un momento más, para estar ya, para llevar tiempo, vamos a tener que seguir en el cambio. y nosotras estamos, y ustedes nos ayudan a seguir esta actitud. Gracias. Gracias a los que nos decían recién, gracias a los partimos, las presentaciones, las cosas, las imágenes de Iñaki, que siga, esto no, hasta que no se logre, que siga. Esto no es sonido. Iñaki no lo creemos. Iñaki presente. Iñaki presente. ¿Por qué no está acá? Bueno, gracias. Las palabras de los padres de Iñaki, recién dirigieron, ahora va a ingresar, la madre Magdalena, a la fiscalía, como así también su padre, que gastó. Ahí salió recién la madre, de Iñaki, Magdalena Riobo, y también el abogado, Carlos Simmer. Una pregunta, al final, ¿hubo alguna novedad? Bueno, no, se entrevistaron los padres, con la fiscal Santolín, y bueno, ella, les explicó que, solamente le quedaba una indagatoria, y que iba a elevar la causa a juicio, terminado ese trámite, que para ella están reunidas ya las condiciones, y los imputados son los que ya están, los que para ella creen que tienen responsabilidad, para nosotros también, así que estamos esperando que ella cierre la etapa, la instrucción penal preparatoria, y eleve la causa a juicio, y pida la elevación. Según comentó el abogado de la familia, a nuestro equipo, la reunión fue positiva, y van a elevar, la causa, a juicio oral. Ahora, dentro de pocos segunditos, van a salir a hablar los padres, a contar, cómo fue todo, según sus propias palabras. Bueno, nos recibió Karina a la Fiscalía, básicamente nos comentó, lo que les había contado yo al principio, van a tomar la declaración, a la electricista, a Rocha, y seguramente después la van a elevar a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía tenemos para largo, no es que esto se va a resolver ahora, pero bueno, al menos la etapa de la investigación de la Fiscalía, están en la etapa final, y bueno, a seguir esperando, y a seguir teniendo fe, de que, de que la van a elevar a juicio pronto, y que, al menos van a tener que ir a dar la cara, a los responsables, ante un juez, y no estar en sus casas, sin que, crean que, nuevamente agradecerles a todos, por haberse acercado, que nos sigan acompañando, que esto tenemos para largo, que tenemos que ser cada vez más, y no cada vez menos, que el tiempo de la justicia, que no nos vayan nosotros, invitando, sino que se vamos sumando, ¿no? Contando lo que pasó, invitando, y que vengan, siempre van a ser de forma pacífica, tranquila, sabemos que cuentan, sabemos que todos laburran, lo que estuvieran o algo, pero, a nosotros nos ayudan un montón, nos ayudan un montón. Bueno, y mañana va a ser un día difícil, y fue una semana dura, y bueno, nada, recuerdenlo, el ñesquí que era, ser extraordinario, y gracias por venir. Pendejo atorrante, como le decía yo, comprador, pero que era buen pibe, era buen, iba a ser, iba a llegar a ser un gran hombre, con muchos valores, muy chiquito, y con muchos valores ya, y creo que los que lo conocieron, saben que, que era así, cariñoso, mago, pero que era divino, y, bueno, que sigamos, que nos sigan ayudando, a todo esto, que se hace cada vez más difícil, puedo asegurar que se hace cada vez más difícil. gracias. ¡Niñaki Borrio va! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Gracias!